Seguimos en aquí, no ha pasado nada, tenemos al aire a Juan Martín Tito, referente de Javier Milei en Pilar, concejal de ese distrito. Juan Martín, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, Juan Martín, muchas gracias por la comunicación. Primero, bueno, preguntarte, ¿no? Finalmente, la Libertad Avanza logró la victoria en el Balotage. O sea, no se pudo en la provincia, no se pudo en el municipio, pero Javier Milei es presidente de los argentinos, ¿no? Totalmente, la verdad que recontra feliz nosotros, todo el equipo. La verdad que hicimos mucho para que Javier sea presidente y eso es lo más importante. Para arrancar por un cambio en la Argentina, lo que se necesita es que haya un presidente liberal, un presidente que esté en contra de la casta y un presidente justamente que sea un outsider de la política y que venga justamente a romper con los que dañaron tanto, no solo al país, sino a las provincias y a los municipios. ¿Cómo tomaste las primeras cosas que dijo, que anunció Milei, no? Ya habló de privatizaciones, por ejemplo, hasta de YPF, de los medios públicos, ¿eso cómo lo tomás? La verdad, no te quiero mentir, no estuve tanto leyendo los medios porque estoy desbordado de llamados y demás, de visitaciones, agradeciéndonos. Y también estamos con muchas reuniones justamente armando acá lo que se viene para Pilar, que va a ser muy lindo. Bueno, nosotros como líderes del espacio acá, todo lo que es el equipo de Tito, estamos trabajando muy fuerte con los vecinos para justamente en el 2027 poder llegar a la intendencia de Pilar y con la actividad de liberalismo, que fuimos los primeros en implementarlas en 2021, cuando todas nos criticaban, en 2023 también nos fue muy bien ahora, somos segunda fuerza en Pilar, hicimos una elección histórica, ganando una interna, ganándole por muchos puntos juntos por el cambio y ahora vamos, vamos por el kirchnerismo. Juan Martín, bueno, preguntarte, ¿no? Ahora te va a tocar ser el referente de gobierno nacional en el distrito, teniendo un intendente de otro color político, que bueno, es un fenómeno que se va a dar en casi todo el conurbano, de hecho en todo el conurbano, es algo que los intendentes del PRO hacen para Libertad Avanza, que eso puede llegar a pasar, pero digo, va a tocarte quizás intermediar o hacer un... acercar, ¿no?, hacia el municipio cosas que traiga el municipio, el gobierno nacional, ¿no?, al intendente quizás, ¿te ves en ese rol de acercar programas nacionales para que lleguen a Pilar? Por supuesto, todo lo que sea por el bien de los pilarenses, uno como nació y criado, lo va a hacer, yo soy un convencido de que primero lo que importa es Pilar y después la carrera de uno mismo, así que todo lo que esté bien que haga el intendente Chaval, lo vamos a apoyar y todo lo que esté mal nos vamos a poner, siempre de manera constructiva y nunca ensuciando, nunca difamando y nunca haciendo las cosas mal, sino que justamente vamos a hacer todo lo posible para que los pilarenses puedan una vez por todas vivir de una manera digna y que haya igualdad de oportunidades para todos. Juan Martín, el PRO estuvo metido en la fiscalización y, bueno, no es que va a haber un co-gobierno, pero, bueno, de hecho en el Bunker se la hubió a muchos de los referentes del PRO festejar con Milay. En Pilar, ¿cómo se dio ese trabajo conjunto? ¿Hay buena onda con los referentes del PRO? ¿Cómo viene eso? No, como pasa también a nivel nacional, hay gente buena del PRO que hace las cosas bien, que no fue parte de la vieja política o que por ahí ocupó cargos que no eran trascendentes y que la verdad que son candidatos o referentes que hacen las cosas bien y después de ser referentes, por supuesto, que a veces las cosas son muy mal y con los cuales no nos sentimos cómodos, pero eso pasa también a nivel nacional y a nivel provincial. Pero nosotros todos nos fijamos en las personas, aparte de la ideología, en que quieran hacer las cosas bien, que sean transparentes, que la verdad que sean pilarentes, que tengan ganas de mejorar Pilar, eso es lo que nos importa. Y todas esas personas, nosotros les vamos a abrir los brazos porque queremos que Pilar cambie de una vez por todas. Como también hay gente en el oficialismo que ha hecho en algunos sectores su tarea de una manera correcta y también lo facilitamos y lo apoyamos. Esto no es una cuestión partidaria, sino es una cuestión de hacer las cosas bien por Pilar. Lo pregunto porque, bueno, evidentemente al tener gobierno nacional, hay lugares en el distrito que le corresponden a esas fuerzas políticas. Hablo de, no sé, la delegación de la ANSES, entre otras cosas, o AFIP, todo lo que, vos ya sabés que tiene Pilar en el distrito, y digo, me imagino que va a haber una disputa ahí con el PRO para qué fuerza política ocupa esos lugares, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que queremos es que sea lo mejor para el distrito. Así que nosotros no tenemos la necesidad de morirnos por un cargo, de pelear por un cargo, sino que justamente vinimos a la política a colaborar. Y bueno, todos saben que mi objetivo es ser intendente Pilar, y para eso necesito justamente delegar el poder, pero gente sana, gente buena y gente que quiera lo mejor para los Pilar. Juan Martín, la última preguntarte, ¿no? Mi ley, en su discurso apenas ganó, lo primero que dijo fue que iba a ser todo lo más de golpe posible, ¿no? Que no había tiempo de gradualismo, se habló de un ajuste. Bueno, eso, indefectiblemente, va a repercutir en los vecinos, y uno se imagina, teniendo el peronismo como oposición, que pueda haber cierta resistencia. ¿Vos cómo ves eso? ¿Lo van a dejar gobernar a mi ley o va a estar difícil? Bueno, la verdad que yo no hago futurología, lo único que le pido al peronismo y a quienes dimos es que sea una posición constructiva, que deje gobernar tranquilo. Así que yo no puedo acusar a nadie de algo que todavía no sucedió, todavía no asumimos en el gobierno, así que hay que esperar. Solo pedimos, por favor, que se haga una transición correcta, ordenada, que seamos argentinos y no que pensemos en nuestros intereses personales. Así que eso es mi punto de vista. Juan Martín, mil gracias por tu tiempo. Por favor, un abrazo grande y tengas buenas tardes. Un abrazo, gracias. Escuchamos a Juan Martín Tito.